Quería hablar de la crisis que estamos viviendo todos mundialmente, pero para hablar de esta crisis no quiero referirme a nada que tenga que ver con la salud, por lo menos no desde la enfermedad, ¿no? Obviamente. No voy a hablar de la crisis corona ni desde la vacuna, ni desde... o sea, vamos a tocar otro tema con esto. Yo lo que quiero hablar es de las oportunidades únicas que existen, las oportunidades que tenemos de la vida hoy a partir de esta crisis que estamos todos compartiendo, ¿sí? Todos. Todos. Yo le llamé los eslabones ganados. ¿Por qué eslabones? Ganados de que lo hemos ganado. Y eslabones porque justamente son eslabones como cadena, que nos une a todos. Y el primer eslabón es justamente que todos estemos viviendo la misma experiencia a la vez. Todo el mundo estamos viviendo la misma experiencia a la vez. Por supuesto, siempre va a haber distintos puntos de vista. No hay ningún problema con eso. El tema es de que todos estemos viviendo lo mismo a la vez y que ya no importa, con esta experiencia por no menos, las diferencias raciales o religiosas o de género o incluso socioeconómicas. Porque, sinceramente, esta crisis los golpeó a todos. Si bien hay unos que van a poder aguantar más que otros, eso seguro, pero de todas formas todos salieron perdiendo, ¿sí? Entonces, esto que nos une a todos hoy es muy importante para empezar a pensar. Pensar es el siguiente eslabón que me hizo justamente observar esta crisis. Creo que la pausa es uno de los eslabones más importantes que nos tocó este tiempo de crisis. Poder parar fue súper importante. Como este ejemplo del video, ¿no? Como que de pronto parás de cortar el pasto y empiezan a salir espontáneamente las especies silvestres. De la misma forma hemos parado el mundo, ha parado la industria, ¿sí? Ha parado el movimiento y empezamos a ver que hay cambios medioambientales. No podemos ignorar eso. Es impresionante. Hay videos muy interesantes de vistas satelitales de qué pasa en el mundo en el confinamiento. Cómo ha bajado las emisiones, ¿sí? Porque justamente la industria no está ahí contaminando. Entonces, esta pausa es la oportunidad de nuestra vida. De poder pensar, ¿sí? De ponernos a pensar. ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Yo creo que todos estamos en la misma. Hemos tenido esta oportunidad de poder pensar. Reconocernos como red me parece que también es otro de los eslabones. Nos dimos cuenta ya, está bien, somos una generación que viene de lo digital y internet nos mostró que realmente somos una red. Bueno, ¿saben qué? Esa red que somos todos también sucede en la naturaleza y mucho. Incluso es una de las influencias de la naturaleza, digamos. La naturaleza tiene una tecnología que funciona en red. Entonces, hoy, estar parados en una crisis y reconocernos de que como seres naturales estamos dentro de una red, es uno de los eslabones que nos van a llevar también a esta nueva generación que está surgiendo y que va a suceder. Gracias, entre comillas, a la crisis. Otro de los eslabones de los que quería hablar es de que hay una nueva forma de éxito. Todos estos temas los vamos a tocar en el curso. Todos estos temas son temas del curso, por eso estoy tan inspirado con esto. ¿Qué es una nueva manera del éxito? Bueno, el confinamiento, de pronto, nos llevó a pensar que ya no vamos a llegar al éxito en una línea recta, como se creyó antes, ¿no? Generación tras generación era como que antes se creía... Que había que escalar, incluso. Que había que escalar. Eso, quiero decir eso con la línea recta. Como que había que escalar, que el estudio, que el trabajo... Hoy es tanta la... La posibilidad. Sí, y como la incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Como que... De pronto nos sentimos vulnerables, esto es súper importante. Como humanidad, hoy nos sentimos vulnerables y esto nos trae un pensamiento súper importante que es el que tenemos que adaptarnos y que tenemos que usar la creatividad para adaptarnos, obviamente. Al sentirnos vulnerables, empezamos a buscar otras formas. Si bien esta crisis nos golpeó a todos, a unos más, a otros menos, acá estamos, ¿verdad? Siento también que en este buscar otras formas se abre la puerta a que ya no había solo una forma. No era la forma de estudiar toda la vida, sacrificarme trabajando para algo toda la vida y pasar mi vida de esa forma. De pronto también abrimos la mirada en esa pausa en donde vimos que había muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? De la misma manera que cada uno tenía su opinión de imponerse o no ponerse barrijo, cada uno podía estudiar, dedicarse y tener otro tiempo para... De pronto nos adaptamos, claro. Para tener otro tiempo para hacer lo que merecemos elegir. Sí, entonces esta nueva forma de éxito que se nos está presentando, ¿no? Como que de pronto tenemos que buscar qué es lo que vamos a hacer, empezamos a usar más las redes, lo que sea. Siempre vamos a encontrar una solución porque somos seres creativos. Y esta cuestión de que tenemos que construir algo nuevo, como que nos empezamos a dar cuenta que, bueno, che, algo tiene que pasar y el medio ambiente también lo está pidiendo. Tipo, seres humanos, algo nuevo tienen que construir en sus formas de vivir porque así ya está comprobado que no se va a sostener. Y esta necesidad de tener que construir algo nuevo, este mensaje que tenemos todos y que viene resonando en el éter, también empieza a ser ebullición. Esto lo meto en la política, digamos. La política empieza a ser ebullición esto, ¿no? Como gente queriendo cosas nuevas, nuevos cambios. Y estamos viendo como eso está también calentando las zonas en donde empieza a haber protestas, manifestaciones y la fuerza está ahí queriendo siempre generar un nuevo cambio. Además de estas nuevas formas de éxito, hay otro eslabón más muy importante que es el distanciamiento. Y cuando digo distanciamiento, no quiero hablar solamente del distanciamiento social. ¿Sí? Es el distanciamiento que tomamos de todas las cosas, de varias, las que yo en este caso quiero traer. Bueno, podemos empezar por el social. El distanciamiento social, de pronto nos empezó a traer esta cuestión de la unipersonalidad, ¿no? Como la individualidad. De pronto todos empezamos a estudiar algo. Es como que nos centramos, ¿verdad? Nos concentramos en nosotros mismos y empezamos como a llenarnos y a querer llevar este ser que somos, individual, hacia algo más, ¿no? Entonces ya no vale tanto lo que se veía por fuera o quién era yo en el trabajo o cómo me veo, cuándo salgo o cuestiones, ¿no? Como del ego o de la estética. De pronto empezamos a concentrarnos en nosotros mismos. Esta cuestión desde casa, si bien es una cuestión nueva, para la permacultura no fue nuevo. O sea, la permacultura siempre tuvo un mensaje de resiliencia y de vida en la casa. Que son las vidas que han llevado nuestros abuelos en el campo, por supuesto. Resiliencia. Ustedes saben que la resiliencia ahora está, por supuesto, súper en boca, sobre todo de la psicología. Y la resiliencia es justamente esto, qué capacidad tenemos para adaptarnos al cambio. Y resilientes son aquellos quienes se adaptan al cambio creativamente. Y son aquellos que de pronto son emprendedores en lo que hacen, ¿sí? Entonces, grabemos eso un poco. De qué forma podemos sobrellevar esto y a dónde nos va a llevar. Otro distanciamiento que hubo, además de esto, ¿no? Que hablé de la individualidad y que lo voy a seguir tocando. Porque para mí es un tema súper importante en cómo lo colectivo se hace desde lo individual, ¿sí? O sea, no podemos colectivamente obligar a todos a hacer algo. Necesitamos que individualmente todos entiendan que hay que hacer eso, ¿verdad? Por ejemplo, el compost. No podemos poner una ley masiva de compost cuando no tuvimos educación sobre cómo hacemos compost, qué va el compost, qué no, qué le tiro, cómo lo nutro, cómo lo... ¿No? Más el cambio real podemos hacerlo cuando todos nos informamos, porque la información está a la mano de todos, de todo tipo de información hoy. Pongo el ejemplo de compost porque me parece que es o debería ser muy cotidiano para todos. El hecho de compostar tus residuos o arenas, ¿no? Totalmente. Cada uno puede hacer el compost y eso genera un cambio muy grande, más que si estuviéramos obligados, ¿no? Desde una imposición o algo que tenga que ver con lo social en ese lugar. Yo siento que esta individualidad que de pronto sucede por ese distanciamiento, ¿no? De que uno hace de los demás, este centrarse en uno mismo, esa individualidad nos va a llevar a reconocer nuestra responsabilidad personal, con la vida, digamos. Eso es para mí uno de los principales caminos que nos llevan a la resiliencia a través de la permacultura y la permacultura como guía. Otro distanciamiento que hubo, muy importante, y que nosotros les vamos a contar nuestra experiencia desde acá, desde la Patagonia, desde Chubut, es el distanciamiento que hubo hacia la globalización. O sea, si bien, obvio, hay una globalización digitalizada de todos conectados y todos comunicados, pero recuerden que en el confinamiento se cortó el transporte de alimentos de lugares muy lejanos a otros, ¿verdad? Como que de pronto esa globalización de productos, que es parte del sistema económico actual, no pudo sostenerse, bueno, hasta un momento en el que más o menos se restableció, pero todos, y sobre todo en las zonas más alejadas como estamos nosotros actualmente, todos empezamos a valorar muchísimo, muchísimo la producción local. Eso fue una explosión, y todos lo sabemos, porque lo hemos visto, cómo han crecido las organizaciones sociales y las cooperativas que se han dedicado a la agroecología y que han repartido elementos y vendido elementos directamente de productores a consumidores. Eso creció mucho porque nos dimos cuenta y porque es una cuestión natural de que cuando este sistema que une, toda esa red que une el abastecimiento de alimentos que vienen de una punta a la otra, se corta, lo único que nos queda son los vecinos, por supuesto, es la zona donde vivimos, los alrededores y, por supuesto, el campo o los lugares de chacra. Creo que también, como lineando todos estos eslabones, ¿no? Como que en esa pausa, en esa manera de poderme reconocer en el éxito, dentro del distanciamiento, lo mejor que podía hacer era tener una lechuga, o adentro de mi casa o en la casa del vecino. Totalmente. No era solamente que no llegaban las bananas del Ecuador a la Patagonia, sino también que, no sé, por ejemplo, nosotros estábamos confinados dentro del pueblo de Puyén. La población de Puyén, hasta diciembre, que se abrió el turismo, no pudo salir del pueblo, o sea, dentro del pueblo, para el pueblo, y obviamente todos necesitábamos abastecernos de alimentos. Y de pronto, socialmente, en la comuna de Puyén, visualizamos a todas las familias que eran productoras, de qué manera producían. Podíamos hasta elegir, llevarnos la lechuga hidropónica o la lechuga de la tierra, como que era una fiesta, porque todos teníamos el mismo objetivo, que era abastecernos de alimentos en una comunidad. Y apoyarnos, apoyarnos entre nosotros como un círculo cerrado, ¿no? Digamos, porque una de las enseñanzas de la permacultura es justamente eso, así como nos vamos a centrar en nosotros mismos como individuos para reconocernos, la otra capa, la otra esfera que nos surge, el otro anillo que está detrás, es la relación con los demás, pero es en lo local, ¿no? Es en tu pueblo, en tu ciudad, digamos, es en un radio. Pensar mucho antes de consumir un producto, ¿de dónde viene? Eso es muy importante, porque toda la energía que está puesta en traer ese producto, tal vez hasta uno ni la esté pagando, porque eso es lo que sucede, ¿no? Este sistema que conectaba esa red, de alguna forma, con algunos trucos económicos, hacía de que las cosas valgan más baratas que la de tu vecino. Pero si eso es así, no importa, yo le pago al vecino, porque el vecino necesita, ¿no? Necesita mi apoyo. Y eso en el confinamiento súper sucedió. Y una cosita quería decir, no sólo con los alimentos, con los oficios y los saberes y los artesanos. Eso creció mucho gracias a esta crisis, porque necesitamos de ellos. De pronto, este sistema que había agarrado, ¿no? A todos los oficios y todas las artesanías, y las había metido dentro de una industria, ¿no? Todos esos saberes los metió dentro de una industria, que son las fábricas. Cuando esas fábricas se esfumaron, volvieron los oficios. Los oficios de hacer con la mano, y la persona y el vecino, la vecina hilandera, que nos hace la media, y el rocío que hace la vestimenta, y el poncho. Y empezamos a abastecernos de lo que hay en el lugar localmente. Y ese es el mensaje. Y me encanta que lo hayamos vivido de esta forma, ¿no? Tan masivamente a través de una crisis, ¿no? Y ahí viene este mensaje de cómo el problema es la solución. Esa es una frase que a veces hasta confunde. Pero realmente, cuando hay un problema, hay una oportunidad de solución. De tener que solucionar algo, ¿no? Y como seres creativos que somos, y como nos gusta, y somos seres creativos de diseño, el problema para nosotros es un nuevo desafío que hay que solucionar. Querías decir algo, en un momento. Ya se pasó. Esta oportunidad de pensarnos local. Bien. Me acordé de las peras que van a Tailandia, y que de Tailandia se van a Estados Unidos, y que Estados Unidos viene a Argentina, y que de repente... ¿Cuántas peras nos comimos que tenían sabor a pera en toda nuestra vida, no? Y de alguna manera, también, cuando vamos a buscar peras, huevos, ropa, lo que fuera, a la casa del vecino, no solamente el vecino nos da peras, sino que además nos puede contar la historia del árbol, la historia de su vida, con qué agua se va a la riega, se lo tiene que abonar. Nos podemos asegurar una alimentación saludable, de dónde viene... O sea, cuál es el origen de las cosas, porque estamos desnaturalizados, ¿no? Inclusive abrimos la canilla y no sabemos tanto de dónde viene ese agua, o apretamos el botón, o las personas que tienen baño con agua apretan el botón, y eso también se va... Y no sabemos dónde, claro. Podernos asegurar del origen, y podernos hacernos cargo de reciclar lo que pareciera ser el final de todo, siento que viene a ser como también parte de esta propuesta de tenernos a pensar cómo estamos viviendo, cómo estamos habitando, y qué importancia, qué protagonismo, qué rol está jugando la naturaleza en mi vida, y cómo yo en la naturaleza. Es innegable que somos parte de la naturaleza, y todos nuestros actos o colaboran o entorpecen el correcto ciclo natural de lo que está vivo. Y podemos pensarlo. Bueno, esta oportunidad de pensarnos de forma local también nos trajo un poder de decisión personal, que un poco ya lo venía diciendo, ¿no? Con esta cuestión del distanciamiento, de pronto el distanciamiento social nos trae esta individualidad que también nos da un poder de decisión. De pronto, como ciudadano también sucede, ¿no? Empiezo como ciudadano a exigir y a decir, che, no quiero esto, quiero esto otro, me parece que sería mejor de esta forma. Empezamos a empoderarnos, esa es la palabra. También sucede en lo económico, ¿no? La economía personal, de pronto, toma un aspecto muy importante, y ahora estoy empezando a pensar que puedo ser mi propio jefe. Y de pronto, aquello que era tal vez un oficio, o, mirá, esto lo pensaba ayer, el mal llamado pasatiempo, el hobby, en inglés, pero el pasatiempo, ¿no? El que pasa el tiempo. El que pasa el tiempo, que era una actividad que uno hacía como que para pasar el tiempo, ¿no? Y que muchas veces eran actividades artesanas, eran actividades de oficio, ¿no? Como hasta incluso el mecánico, suponete, hago esto como pasatiempo. De alguna manera la ganación. No hablo del coleccionista de monedas, o de que está bien igual también, pero quiero decir, muchos oficios fueron tomados como pasatiempo, porque claro, el trabajo que vos tenés, que te da ese sustento monetario, cobró mucho más importancia que eso que realmente te gusta hacer, ¿no? No muchas veces el trabajo que te da esa posición económica es lo que te gusta hacer, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, de pronto, lo que más te gusta hacer, terminaba siendo un pasatiempo. Y ahora, hoy, gracias a esta crisis, ese pasatiempo lo empezaste a pensar como una oportunidad de realmente hacer eso. Porque hoy tenés la posibilidad, porque tenés el tiempo. ¿Y sabés por qué? Porque estás en tu casa. Y porque estás en tu casa y pudiste pensar en vos mismo y en los tuyos, los que están alrededor, más allá incluso de lo social. Creo que también el tema del pasatiempo, la analogía de las palabras, ¿no? Cuando uno ama lo que hace, el tiempo se pasa. Y cuando yo estoy en el taller trabajando, no hay vías y ni cantidad de horas disponibles, porque amo verdaderamente lo que hago. Y todo lo contrario, si trabajara de algo que no disfrute, ¿no? El tiempo no se pasa y de pronto el trabajo es una pesadez, una mochila. Me gustó. El tiempo pasa. En el pasatiempo, el tiempo pasa. Claro, el tiempo pasa. En el otro no. El tiempo es como... Es un tiempo amado, es un tiempo de vida saludable. Entonces, ese tiempo que vos le estás dedicando al teórico pasatiempo, en realidad es un regalo para vos. Ahora cuando te dedicás a vivir la vida regalando, la verdad que muchas cosas pasan. Tu sistema inmunológico está bastante más despierto también. Y aparte, otra cosa que me lleva a pensar el pasatiempo es esta cuestión de que ahora, estando en casa, hay una dedicación a tiempo completo de la casa. Y eso también la permacultura lo toma, lo viene diciendo hace muchos años, sobre todo lo he escuchado en Holgrim, cuando dice que este trabajo del permacultor es un trabajo en la casa a tiempo completo. O sea, uno está dedicado al 100%, no solo obviamente a sostener la casa, sino también todos sus alrededores, por supuesto. Todo lo que simboliza un hogar, que no son solamente las cuatro paredes de tu casa. Porque cuando en tu jardincito tenés alimento, es tu hogar, no es solamente un jardincito. Si de repente en un baldío del barrio van tres, cuatro amigos a sembrar, es un hogar para ellos también. Entonces, de alguna manera, esta zona cero la podemos llevar a un montón de ambientes en donde queremos centrar nuestra energía como centro. Creo que la permacultura nos lleva a la casa, porque desde ese centro de seguridad también, es que se expande y que puede generar más posibilidades de vida, desde animales polinizadores hasta más huertas para más alimento o más casas. Pero podemos hasta replicar, una vez que podemos concentrar esa energía y llevarla a este nuevo modelo de éxito que tiene que ver con una vida saludable, con ese camino de vida. Podemos replicar, podemos compartir. Y se vuelve como un ciclo de la naturaleza como la naturaleza debe ser. Las cosas empiezan, crecen, florecen, semillan, vuelven a la tierra, semilla, vuelve a crecer. Bueno, todo esto lo vamos a estar hablando en el curso que va a ser el curso desde tu casa. La forma que tenemos de interactuar con la naturaleza, de observar la naturaleza. Un introductorio de la permacultura que venimos diseñando hace tiempo ya, que comienza el miércoles a las 11 am. Y ya estamos abriendo un nuevo horario por la tarde. Así que bueno, toda esa información está colgada en la red. El hogar, como estabas diciendo bien vos, Rocío, recién, el hogar es otro de los eslabones. Este quedate en casa, entre comillas, que nos han querido meter. Es realmente una oportunidad única que tenemos de justamente habitar ese lugar y empezar a preguntarnos qué queremos de ese lugar, cómo lo usamos, cuál sería la mejor forma o cómo puede mejorar aún más ese lugar. De todo esto va a tratar el curso que les estamos ofreciendo. Y el último eslabón que quería presentarles sobre las oportunidades que nos está dando la crisis global es la energía y nuestras dependencias. Que si bien lo hablamos un poco en esta línea sobre el éxito, empezar a pensar en las energías y qué tanto dependemos de toda esa cadena energética empezó a ser un tema común para todos. De pronto darnos cuenta que estábamos muy confiados y que las cosas pueden realmente desconectarse en un momento. Y todo lo que está trayendo el cambio climático a llevarnos a pensar en nuevas formas energéticas, sobre todo las alternativas, en donde hay mucha gente que está apostando al cambio energético y estamos viendo como cierta aceleración pareciera ser hacia, por ejemplo, no sé, los autos híbridos o los autos a batería. Que ese es un tema que, bueno, hay que ver, ¿no? Hasta qué punto eso significa una mejora medio socioambiental o no. Es discutible aún. Pero sí estamos viendo que, de alguna forma, está siendo más aceptado y, bueno, de alguna forma vamos a ser testigos de estos cambios. Bueno, muchachines, amigues, amigas, amigos. Terminé la canasta. Rocío terminó su canasta. No hice una aguja de madera de paso. Nada, hemos tenido un día bastante frío por la mañana, pero después salió el sol. Está precioso ahora para salir a disfrutar. Yo les agradezco mucho a todos por estar. Vamos a estar todos los sábados a las 4 de la tarde sosteniendo estas charlas. La semana que viene vamos a estar hablando un poco de nuestra experiencia con los voluntariados. Vamos a invitar a algunas personitas que van a estar acá contándonos porque el voluntariado este año tuvo una importancia bastante experimental con lo que tiene que ver de qué forma la experiencia de habitar un lugar como una casa nos llevaba a hacer ciertas preguntas y de qué forma todos fuimos aprendiendo unos de otros a vivir en naturaleza y habitarla, habitando. Así que vamos a tener un poco de esas experiencias para comentarles ya con el curso habiendo empezado, porque es este miércoles. Y además sigue nuestra propuesta. Gracias por esos aplausos y saludos. Sigue esta propuesta de salir a registrar la naturaleza que te rodea. Estés donde estés, alrededor de tu casa, lo que vos puedas observar donde veas esa expresión de la naturaleza, le podés sacar una foto con el celu. Puede ser otra expresión artística, por supuesto. Puede ser un poema o un simple comentario, un dibujo, lo que vos quieras. Un collage. Lo que se te ocurra. Pero bueno, lo que esté más a mano también. De pronto le sacas una fotografía y nos etiquetas en el Instagram. Nosotros la vemos y la semana que viene vamos a estar comentando un poco y observando qué hay ahí, qué significa y cuáles son estas relaciones que tenemos como humanos y como ciudadanos con la naturaleza que está alrededor nuestro. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar. Y bueno, nos vemos el miércoles para los que ya se inscribieron al curso, que son varios. Muchas gracias a todos. El miércoles para los que aún no se inscribieron y tienen tiempo de hacerlo. Todavía hay tiempo de hacerlo, por supuesto. Es una clase abierta igualmente el miércoles, así que puede estar cualquiera. No se sientan tampoco... Presionados. Ni limitados de ninguna forma, por supuesto. Y el sábado que viene, los que se conecten a este canal de Instagram en donde está fluyendo, digamos, todas estas charlas acá con Rocío, con la familia. A veces nos acompaña Nino, a veces nos acompaña Benito. Pero bueno, acá estamos todos en la Patagonia Andina. Los voy a dejar... Miren, este saludo para los... A ver, déjame ver. Para los que se quedaron. Los voy a dejar con la imagen de afuera. A ver si se ve algo. No, está todo muy... Bueno, hemos tenido muchas nubes, pero bueno, ahí tenemos la montaña. Y ya cayó el sol por aquí, así que ya es hora de prender el fuego. Adiós, amigos. Gracias.